hola qué tal cómo están espero que muy bien mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío tech en esta oportunidad les voy a enseñar cómo ustedes pueden borrar el encabezado o pie de página de sólo una hoja en word ok no necesariamente tiene que ser de una sola hoja no pueden eliminar el encabezado de dos hojas de tres hojas de cuatro hojas la que ustedes quieran ok y la posición obviamente también puede ser al inicio o sea que sólo quiten el encabezado en la primera página os quiten el encabezado en la segunda página tercera página que se yo bien esto es lo que les voy a enseñar el día de hoy lo primero para comenzar esto ustedes tienen que saber cómo es que el word trabaja bien el word trabaja se rige en secciones ok por defecto el word cuando tú no insertas una nueva sección todo tu documento está por defecto en una sola sección es por eso que cuando ustedes intentan eliminar por ejemplo un encabezado vamos a hacer por ejemplo dos veces clic en la parte superior este es mi encabezado acá dice el teotec y www.teotec.com no se hacen dos veces clic acá en la parte superior o sea en el encabezado una dos se les habilita esto no si borran fíjense fíjense si borran por ejemplo aquel logo voy a eliminarlo se elimina en todas las hojas como pueden observar no y eso obviamente es lo que no se quiere lo de la misma manera trabaja el pie de página no se lo eliminan se eliminan todo pero qué podemos hacer para que esto no suceda quiero que observen acá dice clarito encabezado se dan cuenta si no les sale la palabra sección eso quiere decir que todo su documento en word está en una sola sección que viene por defecto pero no les aparece ahora para que me entienda cómo creamos una sección o sea cómo creamos la sección 2 recién ahí les va a aparecer fíjense ok si yo por ejemplo salgo salgo del encabezado con escape si yo quiero que desde la hoja 2 en adelante o sea hacia abajo las demás hojas tengan otra sección simplemente me sitúo una hoja anterior ok me sitúo acá al final al final de la primera página y me voy acá donde dice disposición pestaña disposición saltos y me voy acá donde dice página siguiente ok hacemos un clic en página siguiente y ahora sí ya tienes dos secciones como lo averiguamos hacemos dos veces clic acá una dos y quiero que observen que ahora sí les aparece la palabra sección no anteriormente no les aparecía ahí dice encabezado sección uno si nos vamos a la siguiente página fíjense ahora dice encabezado sección dos pero ojo ahí no termina esto ok si ustedes hacen un clic acá en la sección 2 en la sección 2 ojo sección 2 fíjense que abajo también va a estar sección 2 entienden sección 2 si ustedes hacen un clic acá en el encabezado sección 2 y se van acá a la pestaña encabezado el pie de página dice vincular al anterior con un solo clic fíjense lo que pasa con un solo clic nosotros ya desvinculamos lo que vendría a ser la sección 1 fíjense la sección 1 de la sección 2 ahora sí miren yo voy a eliminar acá acá también en sección 2 ojo acá también en sección 2 yo voy a eliminar a este logo que estamos observando lo voy a eliminar y me va a hacer efecto solo todo todo lo que vendría a ser la sección 2 se dan cuenta pero la sección 1 y ya no me altera ojo tienen que desvincular acá acá normalmente les aparece así el vincular anterior pero tienen que hacer un clic que no esté marcado ok a ver a ver a ver si ahora sí me tiene que aparecerles así no tiene que estar con ese fondo oscuro sino normal así ok recién ahí va a estar desvinculado si ustedes siguen creando por ejemplo más hojas quieren más hojas igual les va a aparecer esto también sección 2 les va a seguir apareciendo lo mismo que tienen en toda la sección 2 no y de esa manera ahora sí la sección 1 todo lo que llegas en la sección 1 ya no se va a ver afectado fíjense la sección 2 no se ve afectado no si ustedes quisieran por ejemplo también en este caso poner en este caso poner una sección 3 hacen exactamente lo mismo ok nos vamos esta es la página 3 fíjense es la página 3 retrocedemos una página la anterior acá y nuevamente hacemos lo mismo disposición salto y página siguiente vamos a ir ahora hacia la página 3 dos veces clic y fíjense ahora les aparece sección 3 tengo entonces sección 1 tengo por acá sección 2 y tengo por acá la sección 3 lo que yo haga de ahora en adelante en la sección 3 fíjense ya no va a alterar a la sección en este caso falta desvincular se dan cuenta que si me altera acá porque porque sigue vinculada vincular a la anterior dice entonces hacemos un clic en la página 3 y le desvinculamos ok ahora sí vamos a eliminar esto y tenemos tres secciones independientes la sección 3 la sección 2 y la sección 1 no si no quisieran que haya nada que la sección en la sección 1 simplemente lo eliminan y lo mismo hacen con el pie de página no exactamente lo mismo lo elimina ok de esta manera fíjense que vamos a desvincular en este caso vamos a desvincular la ya está desvinculada la página 1 no tiene encabezado no tiene pie de página y la página 2 si tiene en este caso un encabezado no si quisieran insertar este en este caso por ejemplo el pie de página y que comience desde la sección 2 simplemente dirija hacia acá se van a insertar a ver a ver perdón era en insertar si insertar pie de página y eligen cualquiera ok yo voy a elegir esta fíjense ahí está lo tenemos pero también tenemos que desvincular acá se dan cuenta vincular con anterior desvinculamos cerramos esta ya no hay ningún problema no ahí está página 1 1 a 14 y acá tendrían que comenzar desde la 2 no miren acá me aparece página 1 4 y 14 acá tienen que comenzar desde las dos seleccionan todo esto se van al número de página se van a formato de número de página y acá le damos comenzar en dos ok aceptamos y ahora sí está bien se dan cuenta 1 2 y 3 no y el encabezado es independiente tanto en la sección 2 como en la sección 3 no hace falta hacer una sección 3 ojo no hace falta hacer una sección 3 sólo con dos secciones ya pueden eliminar la página que ustedes quieran a menos que la página esté en la segunda o la tercera que quieran quitar el encabezado no tendrían que crear tres secciones para que sólo por ejemplo la página 2 tenga encabezado si lo pueden eliminar no hay ningún problema miren sólo la página 2 tiene encabezado porque sucede eso porque tenemos tres secciones bien espero que este vídeo les haya sido útil si tienes pregunta comenta este vídeo para poder responderte y apoyarte bien conmigo será saca no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta el próximo vídeo